hola que tal es macha queso bienvenidos a workers and resources soviet republic este es el episodio 81 del desafío 10000 y está complicado aquí está todo trancado todavía tenemos problemas de tráfico entonces esta fila sigue por aquí todos estos trenes están esperando su turno para ir a buscar recursos al lado del mapa donde estamos produciendo todo o casi todo entonces cuántos trenes hay como 20 así que esto está causando problemas de distribución en este lado que voy a tener que tirarle dinero al problema para solucionar entonces problema electricidad ya esto lo vi entonces hay problema electricidad acá y es porque está bajando la cantidad de ingenieros acá entonces tengo que cerrar una de las líneas que está exportando dejemos el 50% a ver si no todavía no le da entonces el reactor está sobrecargado eso es lo que está pasando acá entonces ese es uno de los problemas todavía está diciendo 100% bueno ahora está así que tendría que bajarle un poco más allá ahí bajó a 92 así que tal vez un poquito más 94 dejar un 5% de reserva ahí y eso está causando que acto descontento acá ya tengo dos guarderías acá funcionando tengo todos los edificios llenos y ya deberíamos estar construyendo este de acá así que lo voy a subir y tratar de arreglar un poco el descontento acá entonces una de las cosas que puedo hacer por ejemplo acá en la escuela está sobrecargada así que subamos la gente al máximo tengo un montón de desempleo en esta ciudad no tenemos trabajadores de sobra así que voy a abrir todo al máximo para que los empleados tengan un lugar donde ir a trabajar y lo otro que tengo que hacer tengo que ver dónde está todo el problema todos los cuellos de botella han causado un montón de problemas ya que el camino está listo problema electricidad lo acabamos de arreglar ya sé que voy a poner el juego en pausa porque no puedo ya veamos todos los problemas de tren esperando demasiado eso no puedo hacer nada estamos trabajando en eso pero ya felicidad a los ciudadanos muy baja este eso es lo que estaba diciendo entonces aquí se anduvo recuperando están esperando demasiado están esperando demasiado casos sin investigar entonces problema electricidad lo acabamos de arreglar problema ya entonces ya tengo una construcción terminada entonces quiero quiero borrar todo excepto esa construcción terminada que diablos esto a la doble vía está lista buena tengo que volver ahí no es muy importante entonces le quito la pausa al juego y lo puse en pausa solo para ver los mensajes sin que me siguiera interrumpiendo ya entonces le estoy dejando un poco de margen al reactor nuclear para que tenga suficiente electricidad el circuito interno para que esta ciudad no se quede sin electricidad tengo problemas guardería así que voy a tener que poner otra también tengo problemas de su d en general tengo problemas trayendo de todo para acá el almacén está sin alimento hay carnes así porque le estamos importando este de acá está similar no tiene alimento pero tiene carne ahora el problema crítico es que no tengo los trenes que traen carbón para acá están todos trancados en tráfico entonces tengo dos trenes y están los dos recién van de ida para allá así que no voy a alcanzar a traer carbón acá así que necesito urgente tirar unos camiones que traigan carbón para acá y lo que voy a hacer es voy a poner una de estas oficinas de podría ser una oficina a lo mejor tengo espacio para una oficina de distribución sí bueno la tendría que poner chuta como la pongo tendría que poner así más o menos ya que tres camiones tolva y estos camiones los voy a mandar a sacar carbón y a traer para acá entonces estos van a importar carbón de emergencia mantener mínimo 30% en realidad no necesito más de 10% 10% de mil son 100 toneladas mejor 20% unas 200 toneladas porque este consume como cada una de estas consume 8.4 toneladas de carbón por día como máximo así que son 16 toneladas por día entre las dos entonces necesito mover y tener suficiente carbón como para 10 días son 160 toneladas y el edificio no tiene agua potable tampoco vamos a tener que arreglar eso entonces están bajando de producción porque no no nunca les puse agua potable pero en la caldera está al máximo así que eso no ha causado esto no ha sido una causa de descontento y lo otro que tengo que arreglar es el alimento no no tengo vehículo en camino tengo 22 locomotoras que partieron a buscar alimentos pero también están trancadas en tráfico se van a demorar un rato se me va a acabar el alimento antes que lleguen así que necesito poner un tren dedicado desde acá importando alimentos y manteniendo esa entonces lo que voy a hacer acá es tirarle dinero al problema entonces voy a comprar dos locomotoras y no tengo suficiente dólares para comprar la buena así que voy a comprar dos de éstas y vengo para acá y voy a comprar unos vagones ya entonces voy a comprar cada uno de estos vagones tolva mueve 50 toneladas de carbón con dos de estos puedo mover 100 toneladas entonces voy a comprar un furgón dos tolva y estoy pensando en comprar uno de plataforma también para mover acero pero solo en caso urgente porque también me estoy quedando sin acero porque cerré la importación de acero así que voy a comprar uno para importar acero también y estos no van a ser en líneas que están constantemente corriendo los voy a tener acá en el almacén y los voy a despachar cuando los necesite ya entonces tengo que esperar que llegue el tren acá el el asunto acá con con el carbón ojalá que lleguen los camiones luego y se pongan a circular la gasolinera está ahí ya construcción terminada que diablos terminamos y terminamos acá tengo que terminar el tema de prioridad alta para que termine acá acá para el centro comercial entonces acá tengo carbón tengo no tengo trabajadores todavía pero tengo electricidad entonces esta es la quinta ciudad y aquí bueno tengo que construir la tienda en el fondo tengo que construir toda la infraestructura no me voy a arriesgar a abrir esta ciudad antes de tener todo lo que sí tengo que arreglar en la consistencia de traer trabajadores para acá así que en este momento tengo una pila de trabajadores aquí esperando y curiosamente el origen no tiene acero ya no estoy produciendo acero porque no hay hierro entonces el hierro está trancado en tráfico así que el problema de tráfico en esta área de acá se convirtió en una tremenda bomba de tiempo lo otro que está causando este problema de tráfico acá está causando que estos dos trenes que tengo aquí este tren y tengo tengo dos trenes con un montón de vagones acá estos están moviendo en la basura del separador de basura al incinerador que lo puse acá y lo que está pasando en este momento es que como está todo trancado aquí está el otro tren está vacío viene en camino a tratar de sacar más basura de acá pero no puede porque está atascado aquí en el tráfico así que honestamente no sé qué más puedo hacer para para arreglar el problema lo que tal vez puedo hacer es forzar y construir un lado primero y después el otro así que por ejemplo si desactivo este lado y activo este otro y hasta le digo que me avise entonces cuando viene el constructor de vía porque lo que voy a hacer voy a desactivar de estos túneles hay uno que ya está en construcción el otro todavía bueno este recién lo detectó pero prefiero que construya un túnel completo todo el camino hasta allá y después que se ponga a construir el otro entonces cuando cuando construya un lado del túnel vamos a empezar a construir el otro lado si es que tiene sentido en realidad lo que voy a hacer aquí este túnel va a ser lo último que se va a construir entonces cuando este segmento esté listo los trenes van a poder va a ir pasear todo este enredo pasar por el túnel directo para acá así que ahí se aliviar un poco el tráfico pero para que pase eso va a pasar un montón de tiempo y en este momento no tenemos no tenemos acero así que voy a tener que importar acero de nuevo aunque estoy produciendo acero acá ya tengo una locomotora que supuestamente está moviendo acero que es esta de acá y en este momento esta está trancada en el camino chuta donde diablo está ahí está justo bajando para allá necesito acero en Chernobyl así que la voy a hacer que se salte a este lado que se vaya directo a Chernobyl en el fondo va a seguir trancada todo este camino para abajo chuta ya un par de cosas que me di cuenta bueno aquí no puedo hacer nada ya está casi listo este entonces este túnel lo hice muy corto me equivoqué la verdad es que lo que debía haber hecho aquí debía haber puesto este cruce un poco más atrás y empezar el túnel un poco más allá acá no dejé espacio y acá me di cuenta de una cosa ahí no está bien conectado esto y lo que causó fue que este tren se quedó trancado esto se lo reporte como vaga al desarrollador porque aquí no puedo hacer nada no puedo sacar este tren de aquí no puedo modificarlo bueno ahí este está ocupando la conexión curiosamente así que considera la conexión válida pero algo está haciendo que los trenes estos trenes se tranquen bueno en realidad la conexión está correcta no entonces los trenes se están trancando no más y honestamente no sé si modificar esta conexión de aquí va a causar va a ser alguna diferencia ya producción detenida pararon mis dos plantas de calefacción porque se les acabó el carbón y esto va a causar una tragedia entonces quiero ver si vienen los camiones con carbón ya entonces voy a tener que agregar más camiones parece ya ahí viene un camión con carbón 17 toneladas el problema es que para meterse para acá ah bueno tiene se tiene que meter por ahí ahí viene uno ya bueno esto va a ayudar porque justo ya se me están congelando los edificios estoy claro y ya estoy teniendo reclamos de felicidad entonces este ya llegó a 50% por algún motivo y honestamente no sé qué otro problema puede haber porque la potencia ya está estable entonces lo que voy a tener que hacer es correr el juego por un rato y mirar qué es lo que está pasando en esta ciudad porque debe haber un problema que a lo mejor la electricidad está fluctuando por ciertos periodos lo que encuentro curioso es que este reactor esté fallando a pesar de todo lo que le estoy proveyendo entonces ahí llegó carbón pero estos camiones no están dando abasto o sea son tres camiones yo creo que no alcanzan a ir y volver lo suficientemente rápido así que necesito desesperadamente que el tren tengo tres trenes en camino a buscar carbón ya entonces compré dos locomotoras las voy a voy a mandar una a buscar los vagones que dejé ahí entonces cuando vuelva voy a poder asignar esos dos trenes uno lo voy a asignar a mover alimento porque esto es una bomba de tiempo también me voy a quedar sin alimento porque aquí no ha llegado alimento hace un buen rato tengo dos trenes que están atascados en tráfico trayendo o yendo a buscar alimento y esos van a seguir atascados en tráfico hasta que por un buen rato porque aquí no puedo hacer nada para aliviar el tráfico en este momento así inmediatamente lo único que puedo hacer es agregar infraestructura que eventualmente va a aliviar el problema en el futuro este tren que está trancado aquí no puedo hacer nada con este tren lo tengo que sacar de aquí así que lo único que puedo hacer en este momento es venderlo y eso significa perder la mitad del dinero entonces este este es el tercero vender vehículo 48 ya entonces pa'l carajo lo que voy a hacer aquí voy a esperar que termine de construir el túnel antes de asignar y que construya todo esto antes de asignar el el otro lado antes de asignar que más vehículos a esta línea entonces por ahora que voy a tener tres trenes moviendo trabajadores para el otro lado y mira como me tapa con mensaje entonces estamos en una crisis este episodio va a ser puro lidiar con esta crisis con el no voy a acelerar el tiempo porque es desesperante esta cuestión o sea no alcanzan ni siquiera a leer qué es lo que está pasando y ya te tira otra alerta es súper frustrante entonces si tú miras miseria para atrás tú vas a ver que hice un montón de buenas decisiones pero hice un par de malas decisiones que ahora me están causando todos estos problemas una de las malas decisiones fue permitir esto de acá a pesar de que fue bien consciente en no dejar este no hacer esto en este caso dije nada esto no va a ser problema pero me parece haber dicho cuando hice hice esta intersección me parece haber mencionado que dije esto me va a penar en el futuro y ahora me está causando en este momento la situación es crítica o sea este lado de la república está ok pero todo este lado de acá que es donde tengo la mayoría de la gente que tengo como 20.000 ciudadanos viviendo acá esta área de acá en este momento está en una situación crítica y y el problema de estas situaciones es que la única forma de arreglarla es tirándole dinero al problema dinero que no tengo porque estoy más endeudado que antes llegamos a un punto donde teníamos 5 deudas nomás ahora tengo cuántas 1 2 3 4 5 6 7 tengo 8 y ya voy para la novena porque me quedan 500.000 y el dinero está constantemente yendo en la dirección opuesta de donde quiero que vaya o sea en este momento estoy produciendo menos yo llevo un par de años de déficit tratando de sostener el ritmo de crecimiento tengo 200 residentes esperando domicilio y una de las razones que estoy perdiendo tanto dinero en este momento es porque están todos los trenes trancados esto está causando un problema económico serio y uno de los problemas de que se me tranquen los trenes es toda esta área de acá que es lo que yo dependía que en el fondo es la producción de acero yo realmente dependía en la producción de acero para salir del hoyo y no está funcionando porque no hay trabajadores no hay hierro por qué no hay trabajadores porque los trenes se quedan trancados tratando de llegar a la estación por qué no hay por qué no hay hierro porque el tren que trae el hierro está trancado en este momento estoy importando el hierro y el tren está trancado error así que este es uno de los desafíos de este juego en general bueno parece que los tres camiones fueron son los justos y suficientes justo lo suficiente para mantener acá más o menos bien curiosamente no los barrenieves no están barriendo esta área de acá por algún motivo aunque deberían simplemente no tengo suficientes barrenieves yo creo bueno otra bomba de tiempo que tengo es la acumulación de desechos tóxicos acá en este momento está bajo control no tengo no tengo estos almacenes llenos así que tengo un poco de tiempo de para dejar esto aquí sin sin tener que seguir usando este tren para exportar desechos tóxicos y seguir perdiendo dinero necesito las locomotoras bueno me estoy me estoy quedando sin carbón de nuevo así que esto los tres camiones no están siendo suficientes suficientemente rápido y este por qué está exportando basura chuta desechos mixtos basureros wow digo con razones hay un flujo constante mira acaba de detectar esta oficina de acá le había puesto harto episodio atrás que empezara a tirar desechos mixtos para acá porque me estaba hackeando sin espacio o sea no no tenía el otro basurero ya el tren esperando demasiado de nuevo ya este es el tren que trae el acero para acá bueno no sé qué pasó con el acero pero ya se acabó acá se lo se lo llevaron si trajo acero para acá ya se lo ya se lo chuparon todo ahora va para tres grados acá va un constructor de vía a construir este pedacito de acá que por algún motivo nunca se terminó de construir lo que tengo que hacer aquí asegurarme que haya ah yo creo que lo va a poder construir entonces va a llegar aquí va a cambiarse de lado y después va a construir ese pedazo y se va a ir para el carajo durante en la cámara rápida del episodio anterior me di cuenta que este era un problema porque aquí puse doble puse cambié los semáforos para que éste fuera en una sola dirección y todos los trenes de aquí atrás se quedaron trancados y es justo porque este pedacito de acá no tenían por dónde seguir para allá así que esto por fin vamos a poder arreglar el flujo de trenes acá hablando de flujo de trenes ahí llegaron mis dos locomotoras entonces tengo una que voy a usar para importar carbón urgente entonces saca carbón y lo trae ahí y se guarda entonces esta locomotora tiene un solo trabajo y es mantener este almacén con carbón y a todo esto necesito que me avise cuando se queda sin carbón este de acá le voy a conectar el otro vagón y este compadre va a sacar alimento dejar la mitad acá y el resto acá y estas son medidas de extrema emergencia porque llevamos ya harto tiempo sin alimento así que cuando este negocio este esta tienda se quede sin alimento ahí nos vamos para el carajo ya felicidad 52 parece que está lentamente subiendo la felicidad ya se están quejando de sitios espirituales y esas cosas casos sin investigar bueno esto solo esta policía estuvo sobrecargada por harto tiempo así que va a estar alegando de casos por harto tiempo construcción terminada que diablos terminamos ah terminó la doble vía aquí ok entonces ahora si puedo por fin forzar que esto sea unidireccional a los dos lados listo todo esto este semáforo no debería ser de este tipo y acá hay harto espacio entre semáforos ok justo un punto intermedio ya entonces por fin llegó el tren acá con carbón así que la emergencia del carbón ya está superada el tren que mandé va a importar un poquitito de carbón y lo va a traer para acá nomás y después se va a guardar entonces si tengo si veo de nuevo que este se queda sin carbón tengo un poquitito de tiempo en realidad el almacén interno no como no coloqué un un motor entre el almacén y las dos las dos torres el como se llama el almacén interno no queda con carbón chuta pero con este almacén sobre 20% estos camiones que están importando van a parar pero eso lo voy a dejar ahí por lo menos hasta que este problema de distribución esté bajo control eso significa que por lo menos uno de los túneles tiene que estar operando ya y así se me pasaron 30 minutos ya entonces acá tenía un tren trancado el tren ya no está trancado aparentemente el problema del alimento lo acabamos de solucionar aquí o por lo menos encontramos una solución temporal no tengo electrónica no hay electrónica así que este va a alegar que no tiene electrónica de hecho ya se quedó sin electrónica no hay bienes para vender nos estamos quedando sin combustible la única razón que nos estamos quedando sin combustible es porque no hay trabajadores en la refinería y eso es porque los trabajadores los trae este tren y ese tren se está quedando estancado edificio en llamas 3 grados no hay problema a todo esto a estos bomberos les puedo subir para que no haya tanto desempleado que aleguen falta cero chuta hablando de acero ya esto esto yo creo que voy a tener que aquí hacer el sacrificio nomás entonces este tren que lo tengo exportando desechos tóxicos que a todo esto voy a tener que hacer algo de nuevo si es que como regla lo que voy a hacer es voy a dejar que esto se llene hasta la mitad si la mitad de los estanques están llenos voy a despachar un tren pero por ahora le voy a conectar ese vagón y le voy a decir que importe le entran 70 toneladas de acero así que voy a tener que importar 70 toneladas de acero no descargue la mitad acá y descarga la mitad acá porque necesito el acero para terminar de construir acá así que pero es un solo viaje lo mismo lo mismo que hice con el carbón un solo viaje entrega los dos negocios y se devuelve a la aduana o sea en el fondo lo que está haciendo esta oficina de acá que hace importación ahora esta no la puedo ocupar para eso porque está justo en el peor lugar donde puede estar que en el medio de todo el drama de tráfico así que no puedo depender de esta oficina de mantener stock de emergencia en esta área de acá de hecho tendría que construir otra y ponerla por aquí en algún lado a lo mejor la puedo colocar acá una que es posible que haga eso por lo que otra oficina de distribución ferroviaria para importaciones a ver que alertas me llegaron contenedor está lleno parece que está justo vino un camión a vaciarlo un poco ya estamos bien ya entonces voy a esperar a que este edificio esté listo antes de seguir expandiendo esta área de acá que es todo lo que es producción de químico estoy produciendo químico tengo suficiente químico para una carga completa así que está produciendo lo suficiente este camión que está repartiendo químico yo creo que lo voy a lo voy a cerrar esta línea pa'l carajo tengo un tren que está repartiendo químico que por algún motivo tiene cultivos también error acá le debía haber cerrado puro químico error bueno en este momento está trancado camino a dos grados a uno grados que diga o sea está en algún lugar por aquí dónde está este güey claro ahí está trancado está trancado detrás de este tren que está detrás de este que se acaba de cruzar la intersección ahí así que como te digo esto es una pesadilla bueno acá acá ya estamos construyendo bueno estamos construyendo este túnel lento pero seguro por un momento estuve tentado en simplemente hacer en vez de hacer túnel hacer la conexión directo por encima no más pero iba eso iba a empeorar todo o sea habría sido una solución temporal bueno acá estamos terminando este túnel así que cuando termine esta conexión aquí los trenes van a poder circular para allá y como puede ver el dinero se me está yendo al carajo estoy importando a cero chuta también estoy importando combustible porque como no hay trabajadores en la refinería no estoy produciendo combustible internamente así que la oficina de distribución acá entra en acción y se pone a a importar combustible para mantener apuesto que acá no hay nada claro acá me estoy quedando sin combustible chuta viene alguien para acá con combustible hay un hay un tren trancado en camino a buscar combustible ahí está error una cosa que podría hacer para tratar de mitigar todo este problema es colocar un muelle acá muelle de carga conectarlo a esta conexión de acá y en el fondo usar buque para mover carga desde ahí para acá pero aquí no tengo espacio para tendría que hacer espacio para colocar un par de almacenes grandes es una posibilidad el problema es que ahí se me complica en toda la se complica toda la distribución cómo está la felicidad acá está subiendo la felicidad no hay electrónica llegó la electrónica por algún motivo no sé de dónde llegó electrónica pero llegó estos dos trenes vienen de vuelta ya con alimento seguimos todos los trenes trancados acá como estado de carbón acá yo creo que hay suficiente carbón para el invierno creo tengo la oficina de distribución de emergencia tengo que construir una oficina de distribución de importaciones que opere de emergencia tengo otra temporal acá así que eso es algo que nos dice en esta área que inicialmente no había problema pero con las tres ciudades que tengo y todos los habitantes realmente el sistema de distribución entre ese lado y este lado este cuello de botella se convirtió en un en un área crítica y eso también te te dice lo que a pesar de todo el esfuerzo que hice de preparar bien la infraestructura antes de construir algo que es lo que estoy haciendo acá no importa qué tanto te esfuerces en tratar de hacer las cosas bien no van a ser suficientes este juego este juego te va a te va a pillar pinche juego la peludo todo el progreso lento entonces este va a ser el invierno más crudo hasta el próximo yo creo porque así como vamos mientras más gente tenga todo va a ser más crítico todavía así que tengo que planear en el futuro tengo que tomarme mi tiempo para planear lo que estoy tratando de hacer ahora en general es tratar de salir del ciclo de endeudamiento y en este momento ya voy a tener que negociar de nuevo porque tengo menos de 100.000 así que otra renegociación edificio en llama tengo que tener cuidado con esto estación de mercancía había dicho algo los bomberos le subí al máximo los bomberos no tengo dinero para comprar helicóptero pero si voy a comprar otro carro bomba acá entonces tres carros bomba para para el bombero de acá a todo esto tengo creo que terminé de construir el bombero de acá o no no lo paré error ya esta ciudad está liquidada esta no la voy a poder abrir antes del próximo antes que termine el invierno así que esta ciudad yo creo que voy a dejar pasar el tiempo el resto de lo que voy a hacer en este episodio va a ser esperar no más esperar y tratar de solucionar estas pequeñas crisis tenerlas bajo control y tratar de sobrevivir el invierno hasta tener por lo menos uno de los dos túneles acá que va a permitir que aliviar un poco el tráfico aquí por lo menos el tráfico en esta intersección que es demasiado es demasiado bruto producción detenida chuta edificio sin electricidad la típica el incendio en la subestación eléctrica error ¿dónde están los carros bombas? chuta se tuvieron que dar la vuelta pues no sabían por dónde entrar no estaban apagando otro incendio se incendió algo por allá y después se incendió esta subestación acá error no, si te digo este juego es maldito en este momento este juego está haciendo todo lo posible para mandarme para el carajo y llevo 32 mil habitantes no más así que ninguna de las series que yo he hecho he tenido tantos habitantes no sé si había alguna vez en mi serie anterior he llegado sobre 30 mil habitantes siempre paraba la serie antes de que se pusiera muy la población creciera mucho y esa es una de las razones que decidí hacer esta serie quería ver qué tan complicado es el juego a medida a medida que sigues avanzando y yo creo que va a seguir creciendo la complejidad exponencialmente a pesar de todos mis esfuerzos de tratar de que de que esté todo estable entonces yo creo que lo que tengo que hacer ahora por varios episodios es simplemente esforzarme en estabilizar todo al punto que después pueda seguir creciendo sin tener que preocuparme de toda esta área de nuevo así es que vamos a trabajar en eso y lo que voy a hacer ahora es una cámara rápida porque en realidad lo único que puedo hacer aquí es mirar no hay mucho que puedo hacer así que voy a hacer una cámara rápida voy a dejar pasar por lo menos el resto del invierno acá ya estamos terminando esta cuestión por fin le voy a dar prioridad a este cruce de acá este cruce de aquí quiero que lo construya inmediatamente y está con prioridad ya entonces no se me ha trancado ningún otro tren aquí adentro ya no hay vehículo así que ahora si puedo comprar otro par de locomotoras no tengo dinero así que voy a tener que pedir más dinero otros 2 millones otro pago de vuelta entonces empezamos a ver la luz al final del túnel parece ya dos automóviles entonces perdí uno quiero comprar tres más valen 132 mil así que ya y voy a tener que pedir otro préstamo más chuta ya ya entonces vienen tres en camino o deberían venir en camino no no vienen error se quedaron trancados aquí adentro parece si ya voy a tener que mandar chuta y este porque está ahí trancado no me acuerdo haber mandado este al almacén a lo mejor le quería agregar más vagones lo voy a echar a andar nomás porque no puedo tener no me puedo llenar de basura ahí en este momento bueno ya está un poco más bajo control acá pero todavía más del 50% de los de los de los estanques están con basura entonces no estoy moviendo la basura mixta no la estoy moviendo lo suficientemente rápido para acá este está lleno 70 ahí vienes para vender ojalá que no sea un problema de alimento ya nos quedamos sin electrónica de nuevo este almacén la sufrió toda bueno llegó este tren con harto alimento y no sé si viene uno con electrónica no viene uno con carne pero no hay chance que venga uno con electrónica y acá no creo que tenga electrónica tampoco acá tengo electrónica entonces este de acá esta oficina de distribución de acá la tengo como respaldo de esta de acá entonces debería haber despachado un camión con electrónica ahí va va recién en camino error me rompe las pelotas ¿a dónde va? se va a dar la vuelta por este lado parece chuta ya dos grados estación de mercancía en incendio no hay problema tren esperando demasiado construcción terminada ¿qué diablos terminamos? ah terminamos esta cuestión ya quiero que termine este cruce lo antes posible otra construcción terminada por fin terminamos el ducto acá entonces ahora puedo construir la tienda el kinder el hospital lo tengo que poner aquí la escuela otra construcción terminada ah vino y construyó no esto ah y esto otro lo está lo le activé esta construcción porque quiero construir esta estación para llevar petróleo pero con todo el tráfico que hay en realidad no tengo apuro de hacer esto ya bueno el resto del episodio es más de lo mismo así que lo voy a hacer en cámara rápida en el fondo lo que voy a hacer es observar por todos lados activar construcciones cuando pueda activarla sobre todo en esta área de acá así que vamos a la cámara rápida y volvemos cuando pueda mover gente a esta ciudad o pase algo como un terremoto o alguna otra cosa que este juego quiera tirarme otra curva que este juego quiera tirarme vamos a la cámara rápida nos vemos al otro lado y es la cámara rápida y aquí Χ�� vamos a ir y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no quiero que construya este, desgraciado. Termine de construir el otro. Lo tengo con alta prioridad. He estado esperando todo el año que termine de construir este pinche túnel. Error. Error. Están esperando demasiado. Ya. Ya. Tengo que forzar un montón de cosas que ocurrieran. Primero, me estoy quedando sin combustible. Así que agregué un 3 más a la línea que trae trabajadores a la refinería. Acá nos estamos llenando de residuos biológicos y estamos llenos de fertilizante también. Chuta. Voy a tener que hacer algo con ese fertilizante. Eh... Ya. Acá me está llenando de basura mixta. Así que agregué una segunda oficina de distribución que lo único que hace es saca basura mixta de aquí y la trae a este almacén de acá. También agregué una pila de camiones que vienen directamente a sacar basura de aquí para asegurarse que este nunca se llene. Y esto lo traen directamente acá al vertedero, al incinerador. Ahora, esta oficina ya solucioné la emergencia. Entonces, lo que voy a hacer es le voy a decir que nos saque, no... En el fondo que los camiones se queden aquí en pausa a menos que este almacén pase el 50%. Que empiece a usar camiones para mover. Porque eso significa que hay un problema de tráfico o algo. O simplemente nos estamos rebalsando de basura. Acá, eh... Demolí todo lo que es esta conexión ferroviaria directo para este lado. Tratando de, eh... En el fondo lo que estoy haciendo aquí es tratando de hacer un poco más expedito la circulación por acá. Así que todos estos vehículos van a salir por este lado. Van a salir a esta conexión de acá. Incluida la... El depósito de trenes. Yo creo que lo único que me falta aquí es una conexión de aquí para acá. Así que ahí simplemente voy a sacar una línea y la voy a poner ahí nomás. Eh... Algún día van a venir a construir esto. No tengo apuro porque en realidad este depósito de trenes ya no lo estoy usando. Eh... Acá tengo un problema de... Desperdicio. En este momento está bajo control. Apenas. Pero los tanques de... Curiosamente estos cinco... Estos ocho edificios están produciendo mucho más aguas residuales que los ocho edificios de acá. Entonces cuando empecé... Eh... Cuando mandé el... Empecé a mandar las aguas servidas de las plantas químicas. Este se trancó. Yo creo que el problema es la polución. Las aguas servidas de acá tienen más polución. Entonces le cuesta más tratarla. Y... Y a pesar de que está a la mayor capacidad posible. Eh... Los tanques están siempre cerca de 100% acá. Así que está apenas... Está... Eh... Está controlando la... La... La polución. Lo que hice acá fue construir... Eh... Construí un estanque y lo conecté con la línea. Y ahora recién está... Bajando. Curiosamente... Por fin... Está... Está... Está bajando. O sea... Finalmente llegó a un punto donde... Lo que está pasando acá... Eh... Eh... Está... Se está poniendo al día. Pero... Como... Lo estuve viendo por harto tiempo... Y... Esto no ocurría... Eh... Finalmente decidí... Ya pa'l carajo... Construir una segunda planta de tratamiento acá... Dedicada solo a la ciudad. Entonces... Esa va a trabajar solo con... Este tanque de acá... Y este tanque de acá... Que lo... Que lo acabo de poner aquí para... Lo acabo de activar para que lo construya. Y... Y... Y esto... Estos dos de acá... Los voy a... Los voy a preservar... Pero como reserva... Porque en el fondo... Esta área de acá... También... Acá estoy metiendo el agua residual... Del... Eh... Del reactor nuclear... La estoy metiendo directo... La estoy tirando por el... Al agua... Y esa... Idealmente hay que tratarla... Así que voy a tener que... Demoler... Este segmento... Y voy a tener que tirar... De aquí directo para acá... A menos que haya otra salida de... Creo que no tiene otra salida... Y... El reactor tiene una sola salida de agua residual... Así que... Voy a tener que demoler este... Este... Segmento... Y conectarlo aquí... Para que trate esa agua... Shut up... Hay... Hay... Posiblemente para el reactor... Así que... No estoy seguro como lo puedo hacer... Ya... Eh... Me tuve que endeudar más... Porque todo lo que he hecho... Es tirarle más dinero al problema... Eh... Y... Y... Y todavía estoy esperando... Que termine este edificio... Entonces... Lo último que vimos... Fue que faltaba acero... Llegó todo el acero... Llegó todo el hormigón... Llegaron todos los materiales... Hay trabajadores... Así que... Este edificio... Va... Listo... Ok... Entonces... Por fin... Puedo mover gente para acá... Pero llevo tanto rato... En este episodio... Que... Voy a parar aquí... Y... En el próximo episodio... Movemos gente... A esta ciudad... Eh... Todavía tengo que hacer... Un montón de cosas acá... Tengo que construir... Eh... Todo lo que es... Agua potable... Alcantarillado... Eh... Tengo que poner... Depósitos de vehículos... Y traer todos los vehículos... Eh... Todavía no... Abastezco... El centro comercial... Por ejemplo... Así que... Tengo que... Setear... Las líneas... Que van a alimentar... El centro comercial... Y... Vamos a poder mover gente... Así que... Todo eso... Lo vamos a hacer... En el próximo episodio... Este lo voy a dejar hasta aquí... Muchas gracias... Espero que les haya gustado... Nos vemos la próxima... Chao... Hasta la vista... Baby...